La vida y el triste final de Dick Van Dyke Richard Wayne Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Missouri. Hijo de Hazel Victoria, taquígrafa y Loren Wayne Cookie Van Dyke, vendedor. Creció en Dunville, Illinois. Es el hermano mayor del actor Jerry Van Dyke. Van Dyke es un apellido holandés, aunque también tiene ascendencia inglesa, irlandesa y escocesa. Entre los compañeros de clase de Van Dyke en Dunville se encontraban Donald O'Connor y Bobby Shore, quienes seguirían carreras exitosas como artistas. La familia de la madre de Van Dyke era muy religiosa y durante un breve periodo de su juventud consideró una carrera en el ministerio, aunque una compañera de clase de drama en la escuela secundaria lo convenció de que su verdadera vocación era como animador profesional. Van Dyke dejó la escuela secundaria en 1944, su último año, con la intención de unirse a las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos para el entrenamiento de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Se le negó el alistamiento varias veces por estar bajo de peso. Finalmente fue aceptado para el servicio como locutor de radio antes de ser transferido a los servicios especiales y entretener a las tropas en los Estados Unidos continentales. A finales de la década de 1940, Dick Van Dyke sirvió como DJ de radio en Dunville. En 1947 formó un dúo de comedia con el intérprete de pantomima Phil Harrison llamado Eric and Van de Mary Mutes. El dúo primero recorrió el circuito de clubes nocturnos de la costa oeste y luego llevó su acto a Atlanta a principios de la década de 1950. Luego actuaron en un programa de televisión local con parodias originales y música titulada The Mary Mutes. Después Van Dyke comenzó su carrera en televisión a través de un programa de comedia en WDSU TV New Orleans Channel 6. Su primera aparición en la cadena de televisión fue en James Chance of a Lifetime en 1954. En noviembre de 1959 hizo su debut en Broadway en la obra Las chicas contra los chicos. De abril de 1960 a octubre de 1961 interpretó el papel principal de Albert Peterson en la obra Bye Bye Birdie. En 1961 le presentaron la oportunidad a Dyke de la sitcom The Dick Van Dyke Show. Finalmente aceptó aparecer en el drama como Rob Petrie junto a actores veteranos como Maury Amsterdam, Rose Mary, Richard Deacon and Morgan Gilbert y Carl Reiner. Consiguió su primer papel cinematográfico en 1963 cuando interpretó al papel principal de Albert Peterson en la versión cinematográfica Bye Bye Birdie. Poco después de esto, Dyke interpretó dos papeles en Mary Poppins de Walt Disney. Luego tuvo un papel en la comedia dramática The Comic, escrita y dirigida por Carl Reiner. La leyenda estadounidense protagonizó la sitcom The New Dick Van Dyke Show de 1971 a 1974. En 1973 prestó su voz para el episodio final titulado Scooby-Doo meets Van Dyke y en las nuevas películas de Scooby-Doo de Hanna-Barbera. Dyke luego regresó a la comedia en el año 1976 con un programa de comedia llamado Van Dyke y compañía. En 1980 interpretó el papel principal en la reposición de Broadway The Music Man. Durante el resto de la década hizo principalmente películas para televisión. Uno de los papeles del artista fue el de juez asesino en un episodio de la serie Matlock. En 1987 apareció como estrella invitada en un episodio de la serie de televisión Airwolf con su hijo Barry Van. Interpretó a un médico en el drama mediático Scraps en 2003. Después de esto el actor hizo una aparición especial como el doctor Jonathan Maxwell en la serie Murder 101. En 2006 regresó al cine y apareció en la película Noche en el Museo. Tres años más tarde repitió su papel en la secuela de la película llamada Noche en el Museo, Batalla del Smithsonian. Dyke interpretó el papel una vez más en la tercera película Noche en el Museo, el secreto de la tumba, de 2014. En 2010 apareció en el álbum infantil Reading Train En 2017 dando su primer álbum en solitario Step in Time También grabó un sencillo a dúo con la actriz Jane Lynch La canción titulada Let's Go in Caroline fue lanzada como una canción navideña ese año. El 12 de febrero de 1948 mientras aparecía en el hotel Chapman Park en Wilshire Boulevard de Los Ángeles él y la ex Marjorie Willett se casaron en el programa de radio Bride and Groom Tuvieron cuatro hijos Christian, Barry, Stacy y Carrie Beth Se divorciaron en 1984 después de una larga separación Van Dyke vivió con su compañera Michelle Triola Marvin durante más de 30 años hasta su muerte en 2009 Hoy en día Van Dyke está sobrio pero luchó contra el alcoholismo en su pasado Incluso entró en un hospital durante tres semanas en 1972 para ser tratado por su adicción Todos los hijos de Van Dyke están casados y tiene siete nietos En 1987 la nieta de Van Dyke Jessica Van Dyke murió a causa del síndrome de Reye lo que le llevó a hacer una serie de comerciales para concienciar al público sobre el peligro de las aspirinas para los niños El 29 de febrero de 2012 a la edad de 86 años Van Dyke se casó con la maquilladora Arlene Silver de 40 años Van Dyke fue un gran fumador durante la mayor parte de su vida adulta En abril de 2013 Van Dyke reveló que durante siete años había estado experimentando síntomas de un trastorno neurológico por el cual sentía un golpe en la cabeza cada vez que se acostaba pero a pesar de las pruebas no hubo ningún diagnóstico hubo que cancelar las apariciones programadas debido a la fatiga por falta de sueño debido a su condición médica El 19 de agosto de 2013 se informó que Van Dyke de 87 años fue rescatado de South Howard por un transeúnte después de que el coche se incendiara en la autopista US 101 de Calabasas en el condado de Los Ángeles Además de la triste historia de su matrimonio roto hasta hace pocos años Dean Van Dyke que tiene 96 sufría de dolor de las articulaciones por la actuación y el deterioro de la salud debido a la vejez Gracias por escuchar la historia de la vida de Dick Van Dyke Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós!